Música Continuamos en esta fiesta tan entrañable, el día de la cereza, al fanate con mucha vista o mucha inteligencia, rinde hoy fruto, o mejor dicho, homenaje a un fruto muy apetecible. Vale, hablamos con Mónica, ¿qué más? Repiso, que prepara unas cosas muy exquisitas, muy de al fanate, aparte del pan. ¿Qué cosas típicas de aquí de al fanate, aparte del pan, nos prepara? El carrero. ¿Y qué es el carrero? El carrero son los dulces típicos de al fanate, estos, que llevan manteca, llevan huevo, harina. ¿Son roscos o no tienen nada que ver? Roscos, roscos. Roscos típicos de al fanate es el carrero, que lleva la canela, la azúcar, luego tenemos los roscos de vino, que también son típicos de aquí, que también llevan vino, llevan aguardiente, canela, harina. Luego tenemos también los mantecaos, que son muy parecidos al carrero. ¿Y qué tenemos más? Mónica, ¿tiene algo por ahí que le llamáis el pan de al fanate, que es como un bizcocho? Sí, pero no tiene mano. Ahora mismo no tenemos pan, porque se nos ha acabado, pero vaya a caer. Me refiero que es como un bizcocho que nosotros hemos probado. Ah, sí, bizcocho también tenemos, pero es que se nos ha acabado todo. Lo hemos vendido casi todo ya. ¿Cómo ves tú la fiesta esta tan importante ya en homenaje a la cereza? ¿Cómo lo ves? Muy bien, esto está muy bien. Esto da mucha vida para el pueblo. Porque así volvemos de nuevo, una vez que hayamos visto el pueblo probar la cereza, porque es un pueblo muy bonito. Es un pueblo muy bonito, la cereza muy buena, los dulces muy buenos, el pan muy bueno, todo muy bueno. ¿Lo hacéis todos vosotros en la panadería? Sí, lo hacen, lo hacen allí en la panadería. ¿Dónde está la panadería vuestra? ¿Allí en la calle La Armita? Ah, claro, en la calle La Armita, donde hemos estado. Pues nada, que continúe a la venta, que hay mucha gente esperando y gracias por atenderme. Muy bien, muchas gracias a vosotros y gracias, ¿eh? Bueno, estamos en el Farnate, un pueblo entrañable de la azarquía malagueña. Este año el tercero cuenta con un pregón de lujo, el presidente de la Diputación Don Salvador Pendón. Don Salvador, felicidades por el pregón, gracias por atendernos. ¿Cómo se siente? Yo, bueno, pues me siento contento, como en cualquier otra fiesta de las muchas que los equipos de gobierno de nuestros pueblos cada vez más celebran en sus municipios. Y honrado porque el equipo de gobierno de Alfarnate ha pensado que yo podía ser un pregonero de las fiestas. Y lo cierto es que se acuerden de uno para algo tan emocionante para un pueblo como la celebración de una fiesta en torno a uno de sus productos típicos, pues sin duda lo llena a uno de satisfacción y de orgullo. Pero lo verdaderamente importante es que en Alfarnate llega ya la tercera edición de la fiesta de las cerezas, que está publicitando un fruto que en muy pocos lugares de Málaga se produce. Y esa publicitación que está haciendo sirve para incentivar a agricultores de este municipio para que extiendan las plantaciones de cerezas. Y eso sin duda es algo muy interesante porque en razón de lo advertido aquí en las anteriores fiestas y en esta, la cereza es un fruto muy demandado. Por tanto, si se incrementa la producción, significará que los agricultores de Alfarnate van a tener más posibilidades de tener unos ingresos que tanto necesita quienes a la labor de la tierra se dedican. Por tanto, eso es lo verdaderamente importante, que Alfarnate está hoy de fiesta, que está hoy de fiesta en una celebración que engarza también con un importantísimo valor económico y que todo el pueblo de Alfarnate prácticamente se implica en la celebración de esta fiesta para atender a los miles de visitantes que hoy se congregan aquí. Y que quiero también hacer mención a ello. Con relación al año pasado, creo que los asistentes a esta fiesta pueden triplicar el número de asistentes del año pasado. Lo cual quiere decir que la fiesta está ya muy consolidada, que es muy bien valorada por la gente de otros lugares y que por lo tanto se garantiza la continuidad de ella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!